Abriendo la puerta de la percepción. Encuentros con el Nahual. Conversaciones con Carlos Castaneda. Abriendo los ensueños. Viajecitos al Nahual. Un escrito de Armando Torres. Bienvenido caminante. La puerta está abierta. De la parte número 2. La puerta de la percepción. La puerta de la percepción. En otra de sus charlas explicó que un determinado estado de conciencia, que involucra una posición inusual del punto de encaje, es técnicamente un ensueño. Afirmó que la ventaja del ensueño sobre los estados cotidianos de atención es que durante el mismo podemos abarcar sensorialmente más terreno y sintetizar mejor la información que recibimos. En otras palabras, aprendemos a vivir con más intensidad. El resultado, una mayor claridad sobre nuestros procesos perceptuales. Sobre todo, dijo, el ensueño nos permite acceder a eventos críticos de nuestro pasado, tales como el nacimiento y la temprana niñez, y también pone al descubierto las situaciones traumáticas y los estados alterados de conciencia. Un brujo no puede dejar de lado sus experiencias más desgarradoras. Hacia el final de su conferencia, dio una definición que a mí me pareció muy importante, porque tocaba un tema que me era sensible. Afirmó, Durante años, yo había llevado a cabo algunos ejercicios espirituales a los cuales llamaba meditación. Tales prácticas eran bastante diferentes de lo que Carlos nos estaba proponiendo, tanto en sus formas como en sus resultados. De modo que, en cuanto tuve oportunidad, le pedí que me deslindase los conceptos de ensueño y meditación. Me respondió, Lo que me pides es difícil porque no hay modo de meditar sin ensuñar. Ambos términos describen el mismo fenómeno. Entonces, ¿por qué mis ejercicios no me han producido nada de lo que tú dices? Eso respóndemelo tú. En mi opinión, lo que has practicado hasta ahora no ha sido meditación, sino un poco de autosugestión. Es común que la gente confunda ambas cosas que para un brujo no tienen nada que ver. El apaciguamiento de la mente no es meditación, sino adormecimiento. En cambio, el ensueño es algo dinámico. Es la consecuencia de un proceso de concentración sostenida que equivale a mantener una verdadera batalla contra nuestra falta de atención. Si fuese únicamente el resultado de la atenuación de los sentidos, sus practicantes no se llamarían guerreros. Un ensueño puede ser la encarnación de la ferocidad o aparentar la más profunda calma. Pero nada de eso le importa realmente porque no se identifica con sus estados mentales. Sabe que cualquier sensación definida no es otra cosa que una fijación del punto de encaje. El ensueño ocurre cuando logramos cierto equilibrio en nuestra vida diaria y solo después de silenciar el diálogo interno. El término ensueño no es el más apropiado para describir un ejercicio de conciencia que no tiene nada que ver con el contenido de la mente. Yo lo uso por respeto a la tradición de mi linaje, pero los antiguos le llamaban de otra manera. Los brujos expertos ensueñan a partir de su vigilia, con la misma facilidad con que lo hacen a partir del sueño, porque para ellos no se trata de cerrar los ojos y roncar, sino de atestiguar otros mundos que están ahí. Desde el punto de vista de la voluntad, lo que diferencia el ensueño de la vigilia cotidiana de un brujo es que su cuerpo energético obedece a otras leyes. Puede realizar proezas como atravesar una pared o trasladarse hasta los confines del universo en un abrir y cerrar de ojos. Tales experiencias son completas y acumulativas, y solo alguien que no las haya vivido se aferrará a categorías lógicas para explicarlas. Pero ese tipo de manifestaciones, aunque apreciables, no es el objetivo del ensueño. Ensoñar es esencial para ti, porque el acceso al Nahual ocurre casi exclusivamente en ese estado. Le pregunté por qué era así. La razón es evidente. Aquellas personas que tienen una tendencia natural al ensueño y un excedente de energía califican para encontrar a otros ensoñadores más adelantados, ya sea de una forma accidental o porque los buscan deliberadamente. En ocasiones, estos compañeros de viaje aceptan hacerse cargo de instruirles más profundamente en el arte. Después que un aprendiz comienza a brillar por sí mismo, es inevitable que atraiga la atención de un Nahual. Los Nahuales son como águilas, están constantemente al acecho. En cuanto detectan un incremento de conciencia, se lanzan en picada, porque un ensoñador voluntario es una rareza. Para un maestro es mucho más fácil estimular un esfuerzo ya comenzado que crear uno de la nada. Me contó Carlos que él mantenía contacto con muchos guerreros de diversas partes del mundo a través del ensueño. Siguió diciendo que otra razón por la cual el ensueño es la puerta al conocimiento es que su práctica permite solventar mil problemas derivados del aprendizaje, como son la falta de claridad y atención del principiante, su suspicacia respecto a las actividades de un instructor y el peligro intrínseco de algunas de las técnicas. Ese arte suaviza la naturaleza obsesionante de las emanaciones del águila, las cuales podrían destruir el equilibrio psicológico y la voluntad de un aprendiz. Entonces le interrogué. ¿Qué podemos hacer quienes no ensoñamos a fin de acceder a esa enseñanza? Él pareció molestarse con mi pregunta y gruñó. Tienes el enfoque equivocado. La verdadera pregunta sería, ¿qué debo hacer yo para ensoñar? Un guerrero no puede ir por el mundo dejando cabos sueltos a cada paso. Si no puedes genuinamente considerar a tus sueños como parte de tu vida, si no puedes visualizarlos como lo que son, avenidas al poder, ni siquiera entiendes qué son o para qué sirven, entonces tienes mucho trabajo por delante. El doble de ensueños. En nuestra esfera de percepción hay una fuerza aparte de lo que llamamos uno mismo, que es detectable a través del ensueño. Esa fuerza puede llegar a hacerse autoconsciente, absorbiendo los principios de nuestra personalidad y comportándose con independencia. La sensación que nos produce el tratar con ella es incalificable, porque se trata de un ser no orgánico. ¿No orgánico? Por supuesto. Llamamos orgánica a la atención cotidiana porque se apoya en un cuerpo compuesto de órganos. ¿No es así? Asentí. ¿Cómo llamarías entonces al cuerpo con que percibes y actúas cuando sueñas? Diría que es una apariencia. Le respondí con cautela. Para ti es solo una proyección mental, sin embargo, desde el punto de vista de ese ser es nuestro lado físico el que vive en un mundo imaginario. Si tuvieras la energía y la concentración necesarias para cobrar conciencia de tu otro yo y le preguntaras a ese ser qué piensa de tu mundo diario, él te respondería que le parece bastante irreal. Casi un mito. Y sabes qué, estaría en lo cierto. Nuestro ser soñado tiene muchas aplicaciones. Puede trasladarse en tiempo cero al sitio que tú quieras y averiguar cosas. Incluso puede materializarse creando un doble visual. Algo que otras personas pueden ver, ya sea que estén dormidas o despiertas. Sin embargo, sigue siendo una mera apariencia. No tiene funciones corporales. Un ser humano lo ve como persona, pero un animal lo vería de otra forma. Le interrumpí. ¿Cómo sabes todo eso? Es tan sencillo. Lo constato permanentemente porque mi doble de ensueños recibe toda mi atención. Cuando quiero saber algo de él o del mundo donde se mueve, le pregunto. Y él me dice. Tú también puedes hacerlo, no es tan difícil. Puedes contactar con tu energía esta misma noche en cuanto te duermas. ¿Cómo? Hay muchas maneras. Por ejemplo, busca un espejo en tus sueños. Asómate a él y mírate a los ojos. Verás qué sorpresa te llevas. Yo había leído algo sobre el doble en sus libros. Pero mis prejuicios me impedían acercarme a ese asunto con la mente abierta. Y en mi interior había una gran confusión entre conceptos como el huevo luminoso o campo magnético que rodea a los seres vivos. El cuerpo de energía y el doble de ensueños. Le pregunté si se trataban de la misma cosa o si había alguna diferencia entre ellos. Mi pregunta le sorprendió. Pero, ¿es que no has entendido nada? Estamos hablando de la conciencia, no de objetos físicos. Esas entidades, aún la unidad perceptiva que llamamos cuerpo físico, son descripciones de la misma cosa. Porque no hay dos tú. Eres tú. No tienes un cuerpo energético. Eres energía. Eres un punto de encaje que ensambla emanaciones. Y solo uno. Tú puedes tener diversos sueños y aparecer en cada uno con la apariencia diferente. Ya sea humana, animal o inorgánica. O incluso puedes soñar que eres varias personas a la vez. Pero no puedes fragmentar. Tú. Me dijo que el confundir la descripción de nuestros vehículos de conciencia con el sentido de ser es algo común a todos en el mundo. Particularmente a quienes tienen un diálogo interno robusto e intelectual. En una ocasión fui a ver a un maestro oriental y nuestra conversación recayó en el ensueño. El hombre se decía un experto. Me presumió. Yo tengo siete cuerpos de ensueño. Abrumado con esa revelación, no supe ni qué responderle. Le confesé. Don Juan solo me enseñó uno. Al decir esto, Carlos bajó la cabeza y la metió entre sus hombros como si estuviese muy apenado pero escondiendo una cínica risita. Le pregunté. Entonces cuando hablas del doble de ensueños y del cuerpo de energía, ¿te refieres a la misma cosa? Prácticamente. El primero puedes alcanzarlo a través del ensoñar y el segundo mediante el acecho. O dicho de otro modo, el cuerpo energético es el doble de ensueños con control voluntario por parte del ensoñador. Pero ambos son una y la misma cosa. La diferencia es la forma de acceder a ello. Los antiguos brujos amoldaron su cuerpo de ensueños a fuerza de detalles. De ahí viene la tradición de llamarle doble. La idea tiene un sentido práctico, ya que estamos tan acostumbrados a vernos de cierta forma y solo así que, al principio, es muy cómodo para el ensoñador considerarse a sí mismo en términos físicos. Pero los nuevos videntes dicen que llevar ese intento a sus últimas consecuencias es un desgaste inútil. Porque nos fuerza a dedicar grandes cantidades de atención a detalles que nunca tendrán un uso práctico. Ellos han aprendido a verse como lo que realmente somos, burbujas de luz. Le pregunté si en el nahualismo clásico de los prehispánicos, la facultad de los brujos de convertirse en animales consistía en que intentaban verse con un cuerpo de animal. Me miró como diciendo, elemental. El ensueño es la utilización deliberada del cuerpo energético. La energía es plástica y si le aplicas una presión constante, termina adoptando la forma que quieras, desde un ser libre hasta una bestia. Por supuesto, para lograr algo tan especializado como convertirse en un animal, no hay que intentarlo en forma improvisada. Existen procedimientos. Ese es el truco del nahual, manejar sus obsesiones. Sin embargo, debes saber que las personas que se enfocan en objetivos que no son exclusivamente de libertad y sobriedad se quedan estancadas, lo cual puede llevarles a la locura o a la más grasa cotidianidad. En verdad, eso es lo que hacemos todos nosotros. Elegimos ser hombres y lo somos. La obsesión mal canalizada es la esclavitud. El problema de muchos nahuales del México actual es que se han olvidado de las posibilidades abstractas. Hay brujos que prefieren transformarse en guajolotes y de ahí no salen. Es más, muchos no tienen ni idea de que pueden hacer algo más con su energía que procurarse sensaciones fuertes y asustar a los demás. Tal decadencia de la enseñanza es lo que ha movido a los videntes del linaje de don Juan a intentar la libertad del modo más impersonal posible, abandonando todas las posiciones caprichosas del punto de encaje que heredaron de sus ancestros. El propósito de la libertad es absolutamente limpio y desplaza a todos los demás. Al intentarlo, los nuevos videntes han restaurado la pureza del nahualismo. Le pregunté qué sentido tenía el enorme esfuerzo, que indudablemente significa prepararse un doble, en el ámbito del ensueño. Me respondió. Para la mayoría de los brujos, ese esfuerzo es la otra opción. La puerta a otro reino de conciencia. Un darse cuenta que les permitirá intentar en su momento el paso definitivo a la tercera atención. Al proporcionar autonomía y propósito a su doble, están preparándose a permanecer conscientes después de la muerte. Cuando ese cuerpo está completo y llega el momento, la conciencia abandona definitivamente la cáscara humana. El cuerpo físico se marchita y muere. Pero el sentido de ser continúa. En el recuerdo de sí. Seguimos caminando. Seguimos caminando. Emitiendo los misterios. Con dorcito y águila. Emitiendo energía fina. Abriéndolos en sueños. Viajecitos al náhuatl. Gracias por caminar a nuestro lado. Sábado 30 de abril del año 2022. Trece horas con cuarenta y cinco minutos de la tarde. El sol está casi en el cenit. Nos seguimos preparando. Intentando. 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 Gracias por ver el video.